Ahí tenemos al jugador de Estudiantes de La Plata, Tiago Palacios. Después de consagrarse campeón con su equipo Estudiantes de La Plata, agarró su camioneta y en General Paz tiene en principio, se decía un accidente por fallas mecánicas, después resulta que la pericia de alcoholemia da que tiene 1,84 gramos en sangre de alcohol. Estuvo demorado, fue llevado a cuerpo médico, se negó hoy a declarar y la justicia obviamente quedó en libertad hace unas horas. ¿Cómo? Muy bien, lo que tenía que pasar. Muy bien, ¿qué querés que vaya también 50 años preso? No, la justicia le tomó declaración, ordenó su liberación, no hay peligro de fuga, no hay entorpecimiento de la justicia, ya está. Ya está, se acabó para él, basta, se equivocó, no podemos seguir. Más que punibilizarlo a este hombre, habría que llevarle un centro de adicción para el alcohol. Listo, y terminado el tema, una fiesta, y se terminó el tema. Una fiesta. Y se terminó el tema. Una fiesta. Eso, a ver, tenemos que hacer algo. No, no, la fiesta era en la cancha, no, no, la fiesta era en la cancha. Segundo, no le saco responsabilidad al club, porque si vos dejás que los jugadores, después de terminar un campeonato siendo campeones de una copa, lo dejás que salgan a la madrugada y que se vayan a una fiesta, obviamente le cabe la responsabilidad también al club. Solidaria, ponele. Claro, claro. Pero él es mayor de edad, es un profesional, no es un pibe, porque si no yo estoy haciendo diferencia con... ¿Se acuerdan cuando le pegábamos todos los santos días a Papadopoulos? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, porque atropelló al colisado. Sí. Bueno. ¿Se acuerdan de la tiktoker que hablábamos el otro día, de la... Toretto? Toretto. Bueno, también, y a él no porque es jugador de fútbol. No, porque el hecho es que comenzó... Fue una equivocación, Nahuel. No, no es una equivocación. Entonces, lamentablemente se excedió en su festejo, no es que buscó salir a lesionar a la persona, fue una equivocación, no podemos seguir con él. No, pero ahí te está basando en el destino, ¿entendés por qué? Que no haya gente que haya perdido la vida, fue el destino, no es que él no quiso o no se lo representó. Mirá, no quiero discutir más. Bueno, Omar, mañana vamos a seguir con eso. Pablito, mirá, me hace poner loco si me caen los... Te hace poner nervioso, Sáker, lo sé. Se sigue cayendo. Se sigue cayendo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te saludo? No sé si... ¿Todo tranquilo? No pueden ponchar tranquilo, nos estamos saludando. Nos estamos saludando, nos quedamos ahí. Ahí está. Ahí está. Sáker, no te vayas. Sáker, vení, quedate con nosotros, te vas a divertir. El abogado, qué picante se pone, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Que Omar, yo lo quiero mucho, Omar. Y vos también te pones un poco picante. No, pero el bien es que yo lo... Yo, Omar, lo aprecio, tengo una estima personal por él. Pero es real, él tiene su punto de vista. Sí. Y te puedo asegurar que él cree lo que habla. Sí. Y él lo que se basa es... Yo me manejo, me lo decía ayer, yo me manejo con el código penal. Y yo me manejo con mi estudio. Y quizás tengas razón. Pero yo lo que siempre digo es que, más allá de todo eso, tiene que haber sentido común. Bueno, fíjate vos, esto que pasó en Morón, que estabas marcando y que generó una discusión, de hecho pone a colación la persona que estaba, el testigo, que estaba hablando, dice, Pepe, mirá, fíjate lo que pasó. El comerciante tuvo que matarlo al menor en la plata. Vamos a mostrarte las imágenes. Porque fueron varios, como seis, siete disparos. Tres impactaron en la espalda. Está en la nebulosa que va a pasar con ese comerciante, que fue robado, es verdad, por dos individuos que estaban armados. Hay uno que cayó después, unos días después, en otro robo. Es decir, que no los detienen ni siquiera las muertes de sus cómplices. Ahora, esto pareciera como reducirlo. Se termina reduciendo a, no, yo quiero justicia por mano propia, o así como él tiene el derecho a matar, yo también tengo que tenerlo. Bueno, no estamos en la selva, por suerte, hasta ahora. Por eso me parece que tenemos que cuidar todo lo que tiene que ver, y no solo, ponernos solo en la consecuencia, que son gravísimas, porque te pegan un tiro y después ves que salen y entran y salen y entran, como estos chicos de Morón. Pero creo que es un debate abierto que hay que tener. Chicos, son delincuentes. Empecemos a aclarar las cosas como buen vecino. Son chicos delincuentes. A ver, vos recién me dijiste lo de la plata. Sí. Quedó en la nebulosa, no se habla, menos mal que no se habla. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque si no tendrías detenido al comerciante, cuando lo único que hizo es defenderse de un robo. Pero es que yo no sé si ellos están así. ¿Cómo que no? Y yo no sé si... ¿No viste cuando entraron a robar la filmación? Yo vi cuando entraron a robar, pero también vi cuando... A ver, pongámosle la imagen, si podamos, chicos. La imagen de la que estamos... Ah, entonces vamos a empezar a cuestionar. Pará, si tiró y se puso de espalda, entonces... Mirá el video, mirá el video y fíjate que es... Sale defendiendo lo suyo, Pablo. ¿Qué es lo que queremos entonces? No, no, yo creo que la verdad es que quisiera que ningún comerciante tenga que soportar sobre sus espaldas la muerte de ningún menor. Sin duda. También quisiera que los menores no salgan a robar. Sin duda. También quisiera que no haya una generación tras otra de argentinos que no trabajan y ven como los que cambian la movilidad social tenga que ver con la venta de drogas o con el robo. Es decir, nosotros... Quiero todo eso. Entonces nosotros... Si nos quedamos en que, bueno, entonces vamos a darle cuatro tiros por la espalda a cada menor que nos viene a robar. No, no, no. Entonces nosotros vamos a echarle la culpa al vecino... No. Y por lo que entiendo... No, te estoy diciendo... Yo creo que acá hay un sistema degradado que viene degradándose desde hace mucho tiempo y que nos ponen... Es una condición en donde hay menores que en vez de estar en la escuela están alquilando un arma en algún lado para poder... Yo creo que de la sociedad, del Estado, del sistema capitalista... ¿Querés llamarlo así? Del Estado. Es un sistema que ha marginado durante décadas a un montón de gente y lo va a seguir marginando por todas las modalidades de gobierno que estamos viendo. Es cierto. Y va a generar peores cosas todavía. Mirá lo que estamos viendo, ¿no? Lo que pasa es que nadie tomó conciencia que las muertes, la droga y todo eso... No hay color político. No tiene color político. Cuando sale el proyectil de una pistola, no sabe si sos peronita, radical, libertario... Por supuesto. De boca, de River o quien sea. El día que tendamos eso y que hay que cambiar, no de forma, sino de fondo, que la reestructuración tiene que ser inmensa. ¿Pero a vos te parece, Nahuel, que nosotros hablamos y tengamos que elegir entre si salen y entran los delincuentes que roban con un arma o si el comerciante tiene que pegarle tiros por la espalda? No. 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 O sea, es una locura. Fijate vos, nosotros lo hablamos día a día porque son las cosas que pasan todos los días. Pero si nos detenemos un segundo, te vas a dar cuenta de que esto no es normal. No es normal lo que estamos viviendo. No, no es normal. Pero nadie hace nada, ¿eh? No, pero fíjate vos cuánto no es normal. Que nosotros tenemos y hemos mostrado a vecinos armados disparando desde los techos cuando había un robo en las calles. Eso va a terminar muy mal. No te vayas muy lejos. Hace muy poco tiempo hicimos un informe, nosotros, donde estuvimos... Las antenas, el barrio de Las Antenas, donde las madres electrocutaban los techos de chapa para que no se suban y entren a las casas. Es decir, ¿es normal? No, no es nada normal. Lo que pasa es que a veces en la discusión y el debate termina siendo, bueno, pero hay que matarlo, pero hay que matar a los presos, pero no... Y nos olvidamos del caudal de causas que vienen llevando. Y esto no significa, ah, bueno, entonces seamos y no hagamos nada con los menores. No, pero evidentemente algo hay que hacer y hay que discutir un todo. A ver, le quiero... Bobby quiere hablar. No, no, no. No sé si me están hablando. Sumate, sumate. Chicos, no lo hice público todavía. Había hasta ahora, mirá, ni tiempo de charlarlo tuvimos. Anoche me voy a las 11 de la noche a laburar de acá. 11 y 5 estoy a cara vuelta en una cuadra subiéndome al auto. Gritan unas chicas. Veo que las están afanando motochorros. Me sale naturalmente el impulso de querer ir a ayudarlas. Eran dos, uno de cada lado. Cuando a uno le obstruyo el paso, se queda mirándome. Y yo lo primero que hago es mirar a ver si están armados. Porque yo pensé que podían estar armados. Otro sale del lado del acompañante, la había trompeado a la piba, le lastimó la boca y le lastimó la mano cuando rompió el vidrio. Y como se está viviendo, que lo tenemos naturalizado, de los autos que quedaron atrapados en la emboscada, uno se bajó con un arma y les disparó. En la fuga. Acá la vuelta. Y ahora viene para la parte 2. La parte 2. ¿Vas a cuestionar al que le disparó? No, yo no personalizo. ¿Sabés lo que hizo? Perdóname. En cuanto vio que no había nadie lastimado, se dieron a la fuga, se subieron a unas motos, pero se estaban esperando y se fueron. El tipo se subió al auto y se fue. No quiero personalizar ni en el comerciante ni en este hombre que cuenta Bobby. Lo que digo es, estamos viviendo en un Far West. ¿Y qué haces? Estamos viviendo... Algo hay que hacer. Culpamos a la víctima. Yo no digo... No, no, no es porque culpar a la víctima. No, pero yo te lo...